¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Crash Bandicoot Y vamos a continuar, después de vencer ayer a Ripperroo Que bueno, estuve ahí tocando un poquillo los huevos Pues hoy vamos a ir a The Lost City Un nuevo nivel en el que, veis que ya no tenemos gemas plateadas Tenemos gemas verdes Que yo no sé cómo se conseguirá, supongo que será igual, ¿no? Conseguían todas las cajas del nivel Espero que sí, espero que sí, ya lo veremos, no hay prisa Rompe todas las cajas sin morir para obtener una gema especial Vale, rompe todas las cajas sin morir Vale, 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 vale A ver, ¿esto cómo va? Voy para acá, no, para este lado No, para este lado no tiene pinta de que vaya a ir Y para acá Vale, tenemos a Kuaku Vale, vamos de lado, pero también podemos ir Vale, sí Es un... sí, 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 iba a decir, es un 2D, ¿no? Es 3D, pero... Pero se ve la visión en dos dimensiones, no lo sé Un poco raro Joder Te regalan aquí 3 vidas, gracias Pues vale, 29 vidas, pues mira que Voy a darle por aquí a ver si hay alguna caja oculta No, no tiene pinta Vale, vamos a tener cuidado con esto A ver si... a ver si vamos a liar Vale ¿Eso por qué tiembla? No sé por qué tiembla exactamente, la verdad Este murciélago Vale, ¿se les puede dar algo a los murciélagos? Eh... Voy a intentar no darles Y que no me den tampoco, claro Vale Voy a esperar, ¿vale? Que pasen Aquí saltamos No le he dado a ese Ya le daré Vamos a romper esta caja Es un poco raro el nivel, ¿eh? Estoy un poco... estoy un poco perdido yo, la verdad Vale A ver, esto pasa Y este pasa, venga Vamos allá al checkpoint Vale, venga, un checkpoint es bueno Vale, aquí no hay problema Y aquí tenemos una caja invisible ¿Qué es esto? Vale, esa vida la puedo coger Pero esa ficha de cara de ahí no llega No llegamos No sé si más adelante en el nivel se va a activar eso Vale, cuidado con esto Un poco pesados Un poco pesados estáis, ¿eh? Murciélagos, compañeros Estáis un poquillo pesados Vamos a matar a este Y vamos a pasar por aquí Venga, vamos ¡Ojo! Vale Vale, vale No me voy a enfadar porque Ha sido incluso gracioso, podríamos decir No me lo esperaba para nada, ¿eh? No me lo esperaba para nada Vale Lo que pasa es que te empuja eso, tío No me lo esperaba Vale, ya para la siguiente sí me lo espero, lógicamente Vale, matamos a este ¿Veis lo que pasa cuando...? A ver A ver A ver El 3D este Que se ve en dos dimensiones Es un poco raro, ¿vale? Es un poco chungo Es un poco chungo, ¿vale? No nos vamos a engañar Es un poco chungo Vale, ahí podía saltar dos veces Por eso he saltado dos veces A ver ¿Vale? Vale Es un poco chungo, ¿eh? Un poco chungo No... Nos vamos a engañar Me ha empujado Me ha metido para adentro Vale, eso me va a empujar sí o sí Lo que pasa es que me tengo que meter para adentro No pasa nada No pasa nada ¿Me habéis preocupado? Sí Pues no... No No lo estoy No lo estoy En realidad sí, un poco No me han dado ni una sola vez los murciélagos ¿Eh? Pues ahora me han tenido que ver Calma, calma Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Calma y tranquilidad La verdad es que no sé por qué te matan los murciélagos estos, tío No sé, yo los veo muy... No sé Muy flojos, tío Otra vez, tío Me... Me he ido otra vez por fuera Es que tampoco se puede cal... Tampoco sé cómo calcular las distancias Las veces que he pasado he ido a ojo Y supongo que tendré que seguir yendo a ojo Porque... No veo... No veo otra opción, la verdad Vale, fuera esto A ver, no sé por dónde será Supongo que será por aquí, más o menos, ¿no? Sí, efectivamente Por aquí Vale Vale He estado lento ahí, ¿eh? He estado bastante lento ahí Vale Pero bueno, he pasado Es lo importante Ese murciélago de aquí Lo tengo que matar, tío Uf Me he metido ahí por poco Vale, tengo que matar a los murciélagos esos que están colgando Y matando a los murciélagos que están colgando Creo que dejan de pasar los otros Creo, ¿eh? No me hagan mucho caso, pero... Tengo toda la pinta de que sí De que es así Checkpoint, gracias Hacía falta ¿Por qué está ese parador? ¿Va a dispararme? Eh... ¿Hola? Vale, no sé qué ha pasado ahí, pero da igual Vale Pasamos por aquí Y veis que me estoy dejando muchas cosas Me he dejado una vida antes Una ficha de cara ahí Otra vez ¿Puedo saltar desde aquí? Eh... ¿Puedo saltar y matarme? Sí ¿Puedo saltar y matarme? Quería saltar y meterme por adentro Vale No sé si se puede hacer eso No, desde allí no llego de aquí ni de coña No Eh... No sé... Vale, esto es simplemente para subir aquí Vale Vale Uy Casi Lo podría haber hecho todo la primera Pero no No, no lo voy a hacer toda la primera Qué bien No pasa nada No pasa nada Tampoco sube ahora, tío Vale Ahí hay un bloque de activación Que ese bloque tiene toda la pinta de que es importante Vale Pues muy bien Eso está hecho a propósito, lógicamente, para tocar los huevos, eh Qué bien Qué bien, oye En serio me ha matado, tío En serio me ha matado Es que... Estaba girando, tío Estaba girando, no me jodas Nada, vamos a esperar a que salte el tonto este Saltamos nosotros Le damos Pasamos por aquí Pues no, pues a lo mejor no pasamos por aquí Calma, tranquilidad Calma, tranquilidad Calma y tranquilidad Este ahora salta Lo matamos Esperamos Y en cuanto se quite, pasamos Venga ¿Veis? Puede ir con calma, con tranquilidad Y se puede hacer bien ¿Veis? Con calma y con tranquilidad Se puede hacer todo Vale Eh, hay que tener cuidado con el bloque de activación Porque debajo del bloque de activación hay fuego Hay que tener cuidado con el bloque de activación Vale Lo que no sé es cómo me he movido antes Porque a mí no me suena haberme movido Pero bueno El bloque de activación No sé si activará el bloque que había al principio Puede ser que sí Vale, he saltado antes de tiempo, ¿no? Vale, he saltado antes de tiempo He saltado antes de tiempo Porque pensaba que iba a poder saltar antes de tiempo Vale, si esperas un segundo Saltas Esperas un segundo Saltas Esperas un segundo Saltas Y saltas Vale, ahí había algo El 0 de 3, vale Pues muy bien ¡Hostias! ¿Tú quién eres? Vale Eh, me puedo meter por aquí, ¿no? Pero aquí he visto cajas Y he visto cosas Vale, sí, sí, sí Sí, claro Pues nada, pues nos metemos por aquí Nos llevamos todo esto Nos llevamos aquí Una vida Que no había visto Y una ficha de cara Que bueno, solo nos hemos llevado una de tres Algo es algo ¿Eso de ahí son cajas? ¿Eso de aquí son cajas? No, no, no son cajas, tío Tienen el mismo color, eh ¡Hostias! No, no, no ¿Qué es eso? Hostia, menos mal Menos mal que hay un checkpoint aquí Eh, hola, buenas Muere Eh, tengo que coger todo esto otra vez ¿En serio? Nada, se coge todo otra vez Vale Paso de ponerme a saltar ahí Vale Eh Esto es chungo Vale, desde aquí tengo que llegar al final Vale Eh, es chungo, eh ¿Tú qué? Tengo la sensación de que este Compañero me va a reventar Vale Hostias Otra vez murciélagos Qué pesados sois, ¿no? Son un poquito pesados, eh Vale Vale, checkpoint Y tú mueres Tú mueres Vale Eh, pasamos Vale A ver, a ver, a ver ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No A ver, tranquila Voy a sacarme las manos un poco ¿Por qué? Estoy un poco tenso A ver, vale Pasamos por aquí Empuja eso Empuja eso No sé cómo va el mecanismo de la segunda, eh Este es fácil Pero este, a ver Pasan dos Ahora pasa uno Eh Vale, no sé cómo lo he hecho, eh No sé cómo lo he hecho No me lo preguntéis Porque no sé cómo lo he hecho Lo he hecho así un poco Al, al, al voleo, ¿no? Digamos Vale Fuera Y menos mal que fuera Eh No sé cómo llegar ahí, la verdad No sé cómo llegar ahí Ahora mismo tampoco tengo mucho interés Tengo interés en pasarme el nivel, ¿vale? Que me está costando más de lo que me gustaría Vale Quitamos a estos en medio Vale Vamos a esperar a que pasen Saltamos para acá Quitamos a estos en medio Pasan estos ahora Y Tenemos aquí Eh Bonificación Tenemos también a los murciélagos Voy a intentar quitarlos en medio, ¿vale? Fuera Y vamos a meternos por aquí Venga Vamos A ver No hemos conseguido las dos bonificaciones Pero al menos una de ellas sí A ver A ver A ver Porque esto se puede complicar a unos niveles Muy interesantes Y se puede liar A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver Vale Todavía queda aquí Mierda Esto es muy chungo, tío Esto es Muy chungo Voy a intentarlo una vez más, ¿vale? Porque Tampoco es cosa de estar aquí todo el nivel Y esto No No parece fácil Y lógicamente Queremos conseguir el nivel Pero si no puedo conseguir la bonificación Pues no se consigue, tío O si no se consigue entera Pues no se consigue entera, tío Tampoco va a pasar nada Vale Vale Nada hemos conseguido entera, ¿vale? Pero No pasa nada Tampoco íbamos a conseguir Todas las cajas del nivel Así que No es un problema 82 cajas tiene el nivel El nivel este es largo, ¿eh? Es largo y es bueno Vale Había que hacerlo rápido Vale Y ahora Hay que hacer básicamente lo mismo No Es que no entiendo por qué me No entiendo por qué me hace eso, tío Vale Es fácil Es fácil de pasar, ¿eh? A ver Es fácil cuando sabes cómo hacerlo A ver, a ver, a ver, a ver Que la lío Vale Y ahora me mata Me estás cansando, ¿eh? Los camaleones estos me están cansando, ¿eh? Los del escudito Eran pesados los del escudito Es que me lanza Es que me lanza Me tengo que No sé qué tengo que hacer, a ver ¿Qué tengo que hacer con el camaleón? ¿Qué tengo que hacer con el camaleón? Porque me está tocando los huevos Me está tocando los huevos muy fuertemente Vete Adiós Vale Fuera el camaleón Déjame pasar Gracias ¿Y tú qué? Te vas Gracias Tenemos aquí otra vez un bloque transparente de estos Y está ahí el final del nivel Camaleón, no quiero que me toques con los huevos, ¿eh? Camaleón, no quiero que me toques los huevos Vale Gracias Con el camaleón hay que hacer algo para llegar a esos bloques Pero ahora mismo no sé lo que es Así que Vamos a acabar el nivel, ¿vale? Creo que es lo mejor que podemos hacer The Lost ¿Qué he dicho, tío? The Lost City Nivel acabado Me he olvidado bastantes cajas Crash va a acabar ahí muerto Enterrado en cajas Pero bueno, hemos pasado el nivel Era el objetivo, ¿vale? El objetivo era pasar el nivel Lo hemos pasado Esas sempiternas cajas Supongo que me darán el trofeo Porque me he dejado muchísimas Supongo Vale, pues nada Completamos uno de los niveles del episodio Ya sabéis que normalmente hacemos dos A no ser que sea Como el Native Fortress Que esté más de una hora para hacerlo Pero normalmente son dos Cargando Islas Wumpa Temple Ruins Pues venga, pues vamos allá Vamos a ruinas del templo, ¿no? Sí Vayamos Vayamos, ¿por qué no? Bueno, supongo que tendremos también por aquí camaleones Qué grandes los camaleones, ¿eh? Te falta cajas Sigue el rastro de la fruta Wumpa Gran pista Gran pista Vale Hombre, empezamos fuerte aquí, ¿no? Con contra arañas aquí Con lanzas Vale, vamos a pillar esto Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos fruta Wumpa Pues venga, trae Trae para acá Vamos a romper esto de salto Y es por aquí, ¿no? Sí Supongo que es por aquí Hombre, ¿qué tal? Vale, no parece difícil de matar las serpientes Vale Ojo, ojo, ojo El nivel este El nivel este pinta bien Pinta bien, ¿eh? Baja Gracias Menos mal que ha bajado, ¿eh? Porque si no Habríamos tenido un problema Vale, primer checkpoint Hostias Vale Los agujeros Esos en el suelo Son de serpientes Hay que saberlo Hay que tenerlo en mente Y hay que tenerlo en cuenta Porque Esa serpiente estaba oculta Hasta que no me he acercado No ha salido Vale Vale, vamos por aquí Sin problemas en principio Sin problemas Pero ya Ya estaban tardando en salir Los murciélagos, ¿eh? Ya estaban tardando en salir Ojo que hay que saltar Vale Vale Hostias ¿Tú quién eres? Hostias, ¿y se va? ¿De dónde vas? Vale Vale, me he cargado No No parecía muy difícil De matarlo, la verdad Igual después me revienta 14 veces Y me tengo que callar Pero No ha parecido difícil Vale Tengo que ir para la derecha Hostia Las plataformas estas Estas plataformas Son la hostia, tío Las echaba en falta, ¿eh? Las echaba en falta Vale El caldero ese Se apaga Pasamos por acá Vale Bien Una serpiente allí, hombre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos aquí? Y tenemos frutas y más Vale Vamos a quitar a estas de en medio Igual me la he jugado ahí Igual me la he jugado ahí Vale Vamos a quitar el checkpoint Vale Eh Me la he jugado ahí con la ¿Perdón? Chócalo con algo No sé por qué no he llegado, ¿eh? Ni idea Vale Pillamos a la Kuwaku Vamos a esperar a que pasen los murciélagos Porque estoy viendo que salto Y me los como Vale Vamos a saltar aquí ¡Ojo! Vale Tengo que Tengo que esperar Tengo que esperar Porque esto se viene abajo Vale, cuidado con estos Veamos a Kuwaku otra vez Pasamos por aquí Esperamos un poco A que pasen los murciélagos ¡Murciélagos! Es que si paso Estoy seguro de que van a venir Vale Y ahora que se ha quedado esto fijo Vale Perfecto Podemos saltar aquí Y ahí Vale Ahí he ido un poco apurado También os lo digo Vale, vamos a pillar Todo lo que hay allá por aquí Pillamos vidas Perfecto Y ahora hay que saltar aquí a la derecha Supongo que sí Vale, hay que saltar al fuego Vale, eso iba a decir que Estaba ya acabándose ¡Hostias! Esto es complicado, ¿eh? Vale ¿Por qué no? Ha chocado como con algo, tío Ha chocado como con algo Lo he notado antes aquí Cuando he saltado Ha chocado con algo Que no sé con qué La verdad No sé con qué mierda ha chocado, tío Vale, voy a saltar Porque esto me da tiempo de sobra No, no me da tiempo de sobra ¿Eso vuelve a salir? No vuelve a salir, ¿no? Ah, sí, sí, sí ¡Hostias! He saltado por saltar Os juro que he saltado por saltar He saltado por saltar Y ha salido Vale, pues perfecto Perfecto ¿Para qué nos vamos a engañar? Pensaba perder una vida Para que volviese a salir eso Y no ha sido necesario Vale Hay algo invisible Hay una pared invisible, tío Me he chocado otra vez con eso No sé si se nota Joder, ahora me he caído yo solo Pero hay como una pared invisible, tío Que te impide saltar ahí Espero no estar perdiendo la cabeza, ¿vale? Creo que no estoy perdiendo la cabeza Joder, no he llegado No he llegado por ir con las prisas Madre mía, este nivel Es complicado Es complicado Sí, podríamos decir que sí Vale, tenemos ya un Aku Aku Que no es malo Vamos a decir que no es malo A ver, vamos a esperar a que suba eso Porque sabemos que sube otra vez No sé cuándo, pero subirá En algún momento Ahora, por ejemplo Vale Y como digo Hay algo ahí Que... Que no sé qué es Y que me está jodiendo Así... Es que tampoco sé cómo... Mierda Mierda, tío Es que eso de que te dé Sigues vivo Pero no te permite saltar No te deja de saltar Y entonces... Es que parece que saltas Pero haces un salto de mierda No he llegado, tío No se llega, no se llega, tío No se llega, tío Tengo que esperar No se llega No se llega, tío No sé cuántas vidas he perdido ya Van unas pocas Eso está claro Está claro que van unas pocas A ver, vamos a esperar a los murciélagos ¿Murciélagos, queréis pasar? Es que voy a saltar Y me los voy a comer Ya nos conocemos Vale, saltamos aquí Saltamos aquí Venga Eh... Sigo sin saber cómo hacerlo De aquí a la derecha Donde ya he muerto dos veces Sigo sin tener ni idea Vale, el fuego Cuidado con el fuego Vale, ya debería haber acabado el fuego Ha acabado el fuego Llegamos aquí Vale, a ver cómo va eso ¿Veis? Es que van cayendo Van cayendo Van cayendo Vale, ahora sí me ha dejado llegar A ver, a ver, a ver ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿A qué acaba de salir esto? ¿Dónde tengo que ir? Me he caído, tíos A ver Estoy viendo las plataformas Allí abajo ¿Pero qué tengo que saltar allí? ¿Por saltar? Es que no se ve un sitio Donde caer No hay nada claro Vale, volvemos atrás Venga Volvemos atrás A esperar a los murciélagos A esperar a que la plataforma Vuelva a subir Y sigo sin saber Cómo pasar de esta zona Sigo sin saber Es que puedo llegar Al que hay más alejado Digamos Pero... ¿Pero qué? ¿Qué hago ahí? No tengo nada claro No tengo nada claro Vale Casi la cago Casi la cago A ver, vamos a esperar Tampoco hay que jugárselo aquí Con la tontería Que no hay prisa Pero... Me gustaría acabar ya el nivel Me gustaría acabar el nivel Y me gustaría saber cómo seguir Ya no cómo acabarlo Cómo seguir ¿Qué hago? ¿Me tiro ahí por tirarme? Ah, vale, joder Aquí abajo Vale, vale Acabo de verlo Acabo de verlo Pero lo acabo de ver ahora Lo acabo de ver ahora Mirad dónde estaba el checkpoint, tío Es que, tío Flipo, en serio Es que estaba viendo Las plataformas ahí abajo Que supongo que será La continuación del nivel Y eso de aquí abajo No lo estaba viendo, tío Pero para nada A ver, cuidado con las plataformas estas Las que se caen, tío Hay momentos en los que se mantienen fijas Y no se caen Cuando tiembla Lógicamente es que va a caerse Vale Esto es lo que estaba viendo yo desde arriba Vale, a ver Vamos saltando Vamos saltando No sé cuáles van a caer Pero yo he llegado aquí Tres vidas Tres vidas Pues nada Recuperamos un poco Todo lo que había perdido antes Vale, saltamos aquí Saltamos aquí Sin problemas Llegamos aquí ¿Y este es el final del nivel o qué? No tiene que quedar mucho Vaya para el final del nivel No Vale Llevaba a Cuaku Menos mal que llevaba a Cuaku Si no iba a morir aquí al final Pues nada Acabamos el nivel Acabamos el nivel Me he quedado Solo me he quedado cogido Digamos En la parte esa, tío Que es que no veía Que había que ir para abajo Es que no se veía No se veía A lo mejor lo habíais visto vosotros Pero yo no Yo no, yo solo veía las plataformas A la derecha Que estaba abajo Pero yo veía clarísimo Que no llegaba Pues nada Hemos acabado el nivel Hemos acabado el segundo nivel Del episodio Y por tanto El episodio ven, sí Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Vuelvo a repetir episodio Y lo diré las veces Que haga falta Nada Me callo Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!